Hola amigos, bienvenidos a la noticia de hoy en Noticias de Última Hora, Noticias de Venezuela, Noticias de Estados Unidos y Noticias del Mundo para que usted quede bien informado. Noticias de Última Hora Estados Unidos nos dice ante Nicolás y dice que las sanciones estarán hasta que se restaure la democracia en Venezuela. Pretenden utilizar las amenazas sanciones o las supuestas sanciones como formas de... para ver si quiebran al Estado venezolano, para ver si quiebran la democracia venezolana. No vamos a ceder en nuestra intención y nuestra determinación de ser un país independiente, libre y soberano. Levantamiento interno en el grupo de las FARC y van dirigidas en contra de los líderes Santrich e Iván Márquez. Ella es la potencia transformadora, es la fuerza del cambio que puede llevar al Palacio de Nariño, a ese nuevo gobierno, hacia la destrucción del mal gobierno. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. La República de Colombia se ha prestado para convertir todo su territorio, ya lo hemos dicho, en un campamento paramilitar, para desde allí aspirar contra Venezuela. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. FARC disidente en la frontera le declara la lucha al ejército del gobierno chavista. Las unidades de las FARC-EP que conformamos el bloque del Mandarana Medio, frentes 33, 4, 24 y 37, rechazamos categóricamente esta confrontación que se viene presentando. Estados Unidos aprieta el acelerador para la captura de más colaboradores del régimen de Nicolás en Norteamérica. Parlamentaria Gaby Arellano dice que Nicolás protege a las FARC y habla qué hay detrás de todo lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana. Este sector de las FARC liderado por Iván Márquez y Susantís, que están en territorio venezolano, son protegidos por Nicolás Maduro. Interpuesta una demanda en tribunales de Estados Unidos en contra de Nicolás por el caso del opositor Fernando Albán. Bienvenidos a esta información, los invitamos a darle like a este video y apoyarnos compartiendo este video con sus contactos. ¡Continuamos con más noticias en tu canal! ¡Noticias de última hora! Mucha atención mis amigos de Noticias de Última Hora en Noticias de Venezuela. Hoy vamos a desarrollar la siguiente información que se da el viernes 26 de marzo por parte del gobierno de los Estados Unidos, que nuevamente ha ratificado que se mantendrá en firme su posición de no echar para atrás las sanciones a la dictadura chavista. Y atención a este mensaje entre líneas, la Casa Blanca asegura que estas amonestaciones permanecerán hasta que se resuelva el conflicto político y se restaure la democracia en el país petrolero. Así lo dio a conocer el portavoz de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Adam Hawks, luego de que Nicolás intentara incluir en la presentación una objeción ante la Organización Mundial del Comercio y le dejó muy en claro al chavismo que Norteamérica no aceptará cualquier esfuerzo de Nicolás por hacer mal uso de la OMC para irse en contra de las sanciones aplicadas por la Casa Blanca y estas estarán visualizadas con el fin de que vuelva la democracia a Venezuela de una forma pacífica. Asimismo, estarán pregonando el respeto por los derechos humanos. Según el alto representante, Estados Unidos utilizó su derecho como miembro de la OMC para oponerse a la solicitud del panel ilegítimo, porque según Estados Unidos, los representantes del gobierno madurista no hablan ni representan al pueblo venezolano, añadió Hawks. Y atención porque el cerco a Nicolás viene de lado y lado, y esta vez la noticia viene en las redes, en donde se ha conocido que la plataforma de Zucker ha bloqueado la página oficial del mandatario venezolano porque según la plataforma estaría desinformando a la ciudadanía con la difusión de medicamentos que servirían para curar la nueva enfermedad. Según las directivas de la plataforma, el líder chavista habría dado promoción a estos remedios sin tener pruebas de su efectividad y se escuda en que siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales no existe medicina que cure o prevenga dicha enfermedad. La página del dictador estará lista para ser utilizada dentro de los próximos 30 días y si vuelve a reiterar en este tipo de información, tomarán decisiones más drásticas como la eliminación total de la página en la plataforma. De otra parte, el medio colombiano Semana ha revelado en las últimas horas que habría una fricción interna en el grupo de la FARC y al parecer otro comandante estaría levantándose de la mesa contra Jesús Santris e Iván Márquez al mismo tiempo. Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora, el jefe de la segunda marquetaria habría aparecido en un video luego de más de tres meses de silencio y no dio declaraciones referente a los hechos acaecidos en la frontera colombo-venezolana. Ella es la potencia transformadora, es la fuerza del cambio que puede llevar al Palacio de Nariño a ese nuevo gobierno, hacia la destrucción del mal gobierno. Según la información que se ha recopilado, todo indica que un nuevo frente de las FARC estaría no acatando las órdenes de los líderes de la segunda marquetaria y estarían uniéndose a las disidencias que en este momento estarían luchando contra Márquez y contra Santris, lo que estaría dando pie a una especie de rebelión dentro de esta misma estructura irregular. Pues a los guerrilleros de las FARC, el hecho de ser bolivarianos no nos da el derecho de suplantar las fuerzas militares del vecino país. Esta información que fue revelada por el medio semana, dice que en las últimas horas se ha conocido que el jefe de la estructura 28, conocido como Antonio Medina y los jefes afines del grupo, a Gentil Duarte, le declararon la lucha al régimen de Nicolás y a su facción aliada, como lo es la segunda marquetaria. Los militares cada día le dan al pueblo, saquean y estigmatizan a los de la oposición política y sin embargo no hacemos nada, cuando es ahí donde nuestras armas deben de entrar en acción. Según el informe de inteligencia revelado por el medio, da cuenta que Medina sería el autor intelectual de la arremetida a varias bases militares de Venezuela y esto sería como respuesta a los hechos ocurridos en la victoria en Apure. Medina habría dicho que se unían en solidaridad al Frente Décimo y realizarían operativos contra bases del ejército venezolano en un audio. Y además, el líder del grupo irregular denunció que hay un cúmulo de generales corruptos vendidos contra revolucionarios que están en contra del pueblo revolucionario. Pero presten mucha atención, porque por otro lado, Iván Márquez reapareció nuevamente en un video, reportó el diario nacional El Tiempo. Pero el líder de este grupo, al margen de la ley, no hizo ninguna mención a los enfrentamientos que sucedieron en la frontera colombo-venezolana. Solamente hizo un reivindicativo de la lucha de su grupo. Pero ojo al dato, en otros audios que se han publicado por los comandantes Arturo y Anderson, está instando a los ciudadanos a que se manifiesten en contra de las autoridades por los hechos que sucedieron en la victoria, que resultó en el destino de muchos residentes de sus hogares y algunos fueron destruidos por los operativos de la zona. Esto habría dicho el líder Anderson en un audio. Si ustedes como pueblo proponen salir a las calles con las banderas de la paz, pidiendo su bienestar, nosotros las FARC, vamos a estar en apoyo con ustedes. No se preocupen, que nosotros no vamos a hacer obstáculos, dice Arias Anderson. En otro audio, muchísima atención, amigos de Noticias de Última Hora, se escucha refiriéndose a un tercero. Hablé con la gente que vengan aquí, que se les paren, que se atraviesen con banderas blancas para que dejen los operativos aéreos. En medio de la conversación, este disidente de la FARC reconoce que se encuentran escondidos en zona selvática. Nosotros no buscamos las casas, nosotros tenemos claro que nos refugiamos en el monte, y ahí los vamos a esperar, señaló. Además, el líder del grupo de la FARC, insulente, dice que ofrece apoyo logístico a las comunidades para que salgan a manifestar su descontento. Les dice que les dan novillas para comer y también recursos en dinero, todo con el fin de aplacar las autoridades en su intento de sacarlos de la zona. Pero el comandante fue más explícito, mucha atención en sus intenciones, y pidió a los ciudadanos a salir a manifestarse contra la presión desmedida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado afines con Nicolás. Los invitamos formalmente a dar la lucha, se escucha en otro de los audios. Por su parte, alias Arturo, jefe del Frente 10 de las disidencias de la FARC, también envió un mensaje en donde pide que se mantengan las confrontaciones en contra de quienes los están arremetiendo. En medio de esta convulsión, uno de los bandos expresa que están dispuestos a suspender sus actividades y proponen el envío de una comisión para poder lograr una negociación de este conflicto. Estamos dispuestos a parar. Si se envía una comisión de primer nivel para que se esclarezcan las verdades, estamos dispuestos a replegar nuestras unidades y suspender las acciones, señala Arturo. Según el informe presentado y de acuerdo con Inteligencia Militar Colombiana, alias Arturo, es el jefe del Frente 10 de las disidencias de la FARC y alias Anderson, el jefe financiero de la misma estructura. Es de señalar que en estos momentos hay crisis de orden público en la zona fronteriza, en el departamento de Arauca, por los operativos entre la Guardia Venezolana y las disidencias. Pero de otro lado, aparte de la lucha que se avecina con las disidencias, en la frontera, desde Estados Unidos siguen apretando el acelerador por parte del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza están activos en la búsqueda de los socios corruptos de Nicolás. Señores y señores, según la prensa internacional, hablan de la reciente expulsión por parte del líder evangélico chavista Javier Bertucci, mientras trataba de ingresar al país norteamericano. Se debe esto de tener en cuenta. Y dejen entrever que las autoridades norteamericanas no se van a relajar con el cerco estricto que le han tendido a las redes chavistas, y seguirán las investigaciones de quienes se han enriquecido a expensas de la situación venezolana. Pues mucha atención, señoras y señores, en Venezuela y en toda América Latina. En las últimas horas, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, estamos hablando de Jane Story, dijo que los organismos de seguridad y de justicia están trabajando para ubicar las personas vinculadas con Nicolás. En el anzuelo también están los familiares de estas personas que residan en territorio norteamericano. Han utilizado su posición dentro de Venezuela para hacer vivir mal al pueblo. No deberían tener oportunidades de estar afuera de Venezuela, dijo Story en una entrevista con el medio BPI Televisión. Deberían vivir lo que ellos crearon dentro de Venezuela, dijo el embajador durante su entrevista. Story aseguró que actualmente se encuentra en Miami, trabajando en ese mismo sentido. En la tarea participan organismos como el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las personas que han saqueado al pueblo de Venezuela, que son miembros del régimen, sus familiares, las personas que han causado toda esta situación en Venezuela, no tienen que buscar refugio en Norteamérica, ni tampoco en otros países. Seguiremos trabajando para que no tengan esa oportunidad, señaló Story. El diplomático afirmó que otras naciones como España, Colombia y Brasil, también adelantan investigaciones para dar con personas vinculadas al régimen en sus territorios. Estas personas no deben gozar de una vida mejor y gastar plata que le pertenece al pueblo, señaló. A los esfuerzos estadounidenses se agregan las nuevas estrategias implementadas por el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, entre ellas el nuevo sitio web dispuesto para recabar denuncias contra los criminales que ayudan a Nicolás. El Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela, Iván Simonovic, explicó que a través de esta herramienta se podrán realizar las denuncias sobre los delincuentes del país y los casos de interés nacional. Noticias de última hora. 24 horas de información. Muchísima atención porque en las últimas horas la parlamentaria venezolana Gaby Arellano habló con NTD en español sobre lo que hay detrás de los hechos en la frontera y aclaró que la verdad presuntamente no hubo confrontación entre la FAN y las FARC, sino que hubo una arremetida entre dos grupos disidentes de las FARC y que Nicolás está utilizando al ejército para defender su alianza en la frontera con los grupos de Santrich e Iván Márquez y dice la congresista que el mandatario dio la orden de sacar del camino a estas facciones que no estaban aliadas. Hablamos de los grupos de Gentil Duarte y alias Farley, así mismo como poner, según Arellano, del mismo lado a los grupos de Santrich y Márquez, a la segunda marquetalia con los grupos de seguridad del Estado venezolano, la FAN, el ejército y las otras fuerzas de seguridad. Efectivamente, al querer Nicolás sacar a los disidentes de la frontera, han tomado decisiones y han arremetido en contra de las unidades militares y destacamentos de las fuerzas de seguridad. Además, aclaró Arellano que después del Acuerdo de Paz de Colombia, algunas facciones no han desaparecido y al contrario, están muy activas en la frontera colombo-venezolana y luchan por territorios en el estado de Apure y en el departamento de Arauca, lideradas por Santrich y Márquez, que están en territorio venezolano y que, según Arellano, están protegidos por Nicolás Maduro y están aliados en el proceso de distribución del mercado de las sustancias ilícitas en el continente. Y atención amigos, porque el líder opositor y presidente encargado, apoyado por los Estados Unidos, Juan Guaidó, publicó en sus redes sociales un tuit en donde culpa a Nicolás de proteger a terroristas y de tener responsabilidad en estos hechos en la frontera y acompañó el hilo de la denuncia con un video de Nicolás diciendo que Santrich y Márquez son líderes de paz. Además, la parlamentaria asegura que la situación es difícil para conocer más información verídica de cuántos cayeron en los operativos de ambos bandos, ya que las fuerzas de seguridad tienen el control de los centros de salud y no permiten filtrar información a los medios de comunicación. Recordemos que Nicolás Maduro ha culpado a Iván Duque, presidente de Colombia, de estar involucrado con una de las facciones de las FARC para crear inestabilidad en el país petrolero y dejó en claro su intención de responder con la fuerza ante cualquier intento de invasión de cualquier célula del ejército u hombres que estén filtrados por el gobierno norteamericano con el fin de ingresar y saltar la soberanía del país bolivariano. De otra parte, atención, se conoció en las últimas horas que la familia del líder opositor Fernando Albán han colocado una denuncia en contra de Nicolás Maduro y del grupo guerrillero colombiano Las FARC. La demanda fue interpuesta en los ciudades de los Estados Unidos, ya que, según ellos, fue capturado y sometido a diferentes tipos de tratos por parte de las fuerzas de seguridad hechos acaecidos en el 2018 mientras permanecían los calabozos del SEBIN en Caracas. También acusan a Maduro de tomar acciones en contra de la familia y de ocultar lo sucedido y de difamar al señor Albán. La captura al líder opositor se dio por haber puesto en conocimiento la falta del respeto a los derechos humanos por parte del régimen ante la Organización de las Naciones Unidas. Según la versión del gobierno, dijo que el líder opositor habría tomado la decisión de autoaliminarse en el décimo piso del SEBIN, palabras que fueron realizadas por opositores y varias organizaciones internacionales. Amigos, los invitamos para que nos dejen sus comentarios en la cajita de respuestas, para que le den like a este contenido, para que nos apoyen también compartiendo este video con sus contactos. Y, por supuesto, todos los días revisamos sus comentarios y opiniones dentro de cada uno de los contenidos que tenemos en nuestro canal. Los invitamos para que se suscriban y nos escuchamos en el próximo video. Un abrazo y que Dios los bendiga.